Uno de los eventos más importantes de la MMA en nuestro país tuvo lugar en Saltillo esta semana. La Jaula de Naciones tuvo a los mejores guerreros de las artes marciales mixtas en un increíble escenario en B-Complex al norte de la ciudad. La noche comenzó con el TKO de Jonathan Camacho por el ganador Andrés El Turco Ferrera, mientras que en una gran actuación dentro de la jaula, Iván Villanueva Tinieblas logró la primera sumisión de la noche para Saltillo sobre Negróe en la categoría de peso medio. El ganador por Mataleón dejó sacudido a su contrincante para dar paso a la tercera pelea entre Siller y Cerda, donde el cuate resulta ganador por decisión unánime. Ya avanzada la noche, Osiel Rodríguez, el terror, en una electrizante pelea consigue la victoria absoluta por vía de sumisión de Ámbar en el primer round. La quinta pelea de la noche nos dejó claro que la MMA femenil no deja nada que desear dentro de la jaula, con un duro duelo entre Rodríguez y Martínez, con una tajante victoria para Karen Martínez por vía de la sumisión. La cartelera estelar llegó a su fin por TKO, con un izquierdazo directo en el rostro de Heriberto el rudo Tobar, por parte del ganador Fernando González, apenas en el primer round, terminando la noche con la victoria por dividida de Rodríguez y sumisión que le dio la pelea al churro Siller para cerrar la noche con broche de oro. Informó para RSG Deportes, Diego Viveros.